En la campaña de 2006 hubo una intención por parte del régimen de hacer pensar que López Obrador era un peligro para México. Y había esta leyenda de que López Obrador era un peligro para todos, para los negocios, para las empresas. Y llegaron, en cierto sentido, a ese absurdo de meter miedo a las clases que nunca habían podido tener acceso a una casa o a un carro. Y les decían, te van a quitar la casa que nunca tuvieron o que no tenían, te van a quitar el carro que nunca tampoco has tenido. Y era una práctica, una campaña muy bien estructurada, muy bien hecha, de ligar al presidente López Obrador, en ese momento al candidato, con Hugo Chávez y con Venezuela. En una interpretación de lo que estaba pasando en Venezuela, también totalmente falsa y, digamos, totalmente manipulada. Chávez y Venezuela se convirtieron en la amenaza favorita de la derecha a nivel internacional. No solo en América Latina, debo decirlo, sino también en Europa. Se utilizaba a que es un programa como el de Chávez, cuando se quería criticar a un gobierno de izquierda, un gobierno popular o progresista. Inmediatamente la derecha ya tenía su estigma favorito y toda su campaña de los medios hegemónicos internacionales, que era Venezuela y Hugo Chávez. Más allá de lo que en realidad estaba pasando en Venezuela en ese momento y de lo que fue el comandante Chávez, que no es el tema de este monólogo, traigo este tema porque la campaña era una campaña sucia que no tenía ninguna relación ni de origen, ni en las formas, ni en los fondos. Porque López Obrador no era una persona que tuviera en ese momento relación con ninguna de las izquierdas latinoamericanas que en ese momento tenían un auge importante. No estaba del todo, no que no estaba identificado, sino no tenía relación. La transformación no era como alguien que estuviera en ese momento, en esa posición, para poder defender el proyecto de Chávez o de algún otro país latinoamericano, de Bolivia, de Ecuador. En realidad López Obrador estaba muy enfocado, como lo estuvo siempre, en hacer que la transformación llegara al país. Y tenía un proyecto en mente muy claro, que no tenía que ver con un proyecto de lo que estaba pasando en América Latina, ni tenía tampoco que ser el mismo, la misma economía, el mismo proyecto económico y social que se había dictado desde Estados Unidos a través del consenso de Washington, a través del Fondo Monetario o del Banco Mundial. O sea, alejado de esa economía internacional que se impuso al mundo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Estados Unidos toma su papel preponderante como potencia hegemónica en todos los sentidos, en cuestión comercial, en cuestión de industria, en la cuestión armamentista y, por supuesto, en la cuestión económica. Una vez que toma esa posición a nivel mundial de hegemonía de imperio, somete al mundo entero a sus condiciones económicas y a su conveniencia. Claro, el trato de cómo le daba a los europeos, a cómo se los daba a América Latina, aunque era de dominancia, era muy distinto el trato con Europa y al trato que recibió nuestra región latinoamericana y México. A nosotros se nos trató siempre como prácticamente como esos países a los cuales podía saquear sin ninguna resistencia. A Europa era distinta ese sometimiento, aunque sí había un sometimiento y sigue habiendo un sometimiento. La correlación de fuerzas es distinto a lo que sucedía en América Latina. Entonces, López Obrador se alejó desde 2006 de la idea de una economía supeditada a los intereses estadounidenses. Y también alejado de lo que hasta ese momento había sido el proyecto en América Latina. Sabía que México tenía una particularidad, nada más y nada menos que el compartir miles y miles de kilómetros en frontera con Estados Unidos, de que teníamos una dependencia porque ese fue el objetivo. Yo he dicho que lo que pasó en México es que querían convertir al país en un país satélite de saqueo, quitarle toda su independencia, toda su soberanía y que funcionara solamente como un espacio territorial de saqueo de nuestros hidrocarburos, de nuestros minerales, de nuestra agua, de nuestro petróleo, de todo lo que nos hace ricos en este país. Y en ese sentido, López Obrador, con todo y esto que pesa muchísimo y sigue pesando bastante, toda esa dependencia además comercial a partir del Tratado de Libre Comercio que firma Carlos Salinas de Bortari, ya era muy poco posible que nos rebeláramos al 100% de manera económica y política de los Estados Unidos. Con todo, López Obrador logra el llevar a cabo en 2018 una separación muy clara y poner como en orden en materia económica, social y política a lo que Estados Unidos estaba acostumbrado a hacer en nuestro país, literalmente el tratarnos como un patio trasero, a hablarnos con una correlación más de tú a tú, en donde el presidente ponía también sus condiciones, en donde el presidente mexicano también hablaba de que no nos podían tratar de esa forma, porque sí, es verdad, tenemos nosotros mucha dependencia de la parte comercial de Estados Unidos o dependemos mucho de su economía, pero al mismo tiempo también ellos dependen mucho de nuestra economía y dependen también mucho de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Y el presidente fue muy claro desde el principio. A ver, todo esto que estoy contando no pudo haber sido posible sin el grado de apoyo popular que logró López Obrador en 2018 y más aún no pudo ser posible o no habría podido ser posible de no tener en estos momentos un respaldo de más del 80%. Esto es importante. El simple hecho de que López Obrador tuviera la voluntad de ponerle un hasta aquí a Estados Unidos en ciertos temas y en negociar otros temas, aunque se tuvieran que ceder en otros también, pero siempre haciendo valer nuestra soberanía, nuestra independencia, nuestra dignidad como patria, como patria soberana e independiente. No pudo haber sido solo por la fortaleza espiritual, moral, ética, política del presidente López Obrador, sino tenía que ver con el respaldo popular con el que llega a la presidencia y con el que desarrolla todo este sexenio, con una fortaleza popular muy grande, muy inédita, muy histórica. De tal forma que la nueva economía que López Obrador propuso era una economía en donde, aunque seguíamos teniendo compromisos con las deudas que los gobiernos tecnócratas de este régimen salinista neoliberal nos condenaron, a la que nos condenaron todas las devaluaciones, toda la deuda externa que se tenía, toda la codependencia con este caso Estados Unidos. Pese a eso, seguía habiendo un espacio en el presupuesto público que en el régimen salinista neoliberal servía para beneficiar a los grandes potentados económicos del país. Cuando llega López Obrador, dice, vamos a crear esta nueva economía y entonces esto que todavía, que es, que déjenme decirles, en sentido estricto es poco, quiero decir, quiero ilustrar esto. En sentido estricto está muy comprometido el presupuesto anual de nuestro país. La mayor parte del presupuesto que es el que hace funcionar al gobierno, es el que hace funcionar las instituciones y el trabajo del gobierno, es muy acotado porque la mayor parte se va a pagar los compromisos de las deudas que nos dejaron los gobiernos salinistas neoliberales. Entonces hay un margen de intereses, de pago de deuda externa, de deuda interna, muchos compromisos. Está muy comprometido el presupuesto. Si lo vemos en esa magnitud, queda muy acotado lo que se deja en el presupuesto público para repartir en salud, en seguridad, en educación, en infraestructura, en inversión pública, en todo lo que tiene que o todo lo que tiene que ser un gobierno y todo lo que tiene que proveer un gobierno como responsabilidad constitucional para con el pueblo, para con todos nosotros. En ese sentido es poco. En lo particular es bastante. Es decir, sí es un presupuesto, aunque acotado, de muchos miles de millones de pesos que durante todos los gobiernos de ese régimen salinista neoliberal iban a dar a manos de asociaciones, de fundaciones y de grandes empresarios que en parte también en este sistema salinista neoliberal tomaron una forma de irse beneficiando. Cuando eres accionista de una empresa, desde luego que tienes que tener una repartición de las ganancias de esa empresa y a México lo convirtieron en eso, en una empresa en donde ellos eran los dueños, donde ellos eran los accionistas. Por eso el presidente decía se creían amos y señores del país. En estricto sentido eran amos y señores del país porque se repartían lo que quedaba de ese presupuesto entre ellos, entre los privilegiados, entre los potentados. Y entonces eso trajo consigo una revolución impresionante que caló muy hondo en las élites económicas del país porque evidentemente vieron en esto una gran amenaza a sus intereses y a lo que ellos sí consideran que es suyo porque lo que sí hay que decir es que sí consideran que este país les pertenece. O sea, esa idea de pertenencia, de dominancia sobre el país siguen teniéndola muy presente. Con esa idea es que ellos elaboran la estrategia política. Con esa idea es que ellos elaboran sus conspiraciones. Con esa idea es que ellos han montado en nuestro país una gran campaña para recuperar el poder por todos lados. Yo ya lo he dicho el miércoles. Está funcionando la estrategia de diferentes maneras. Todos los integrantes de ese sistema, de ese régimen salinista neoliberal, están haciendo el trabajo que les corresponde para poder tener de nuevo al país que ellos sí consideran que les pertenece. Entonces, psicológicamente, trajo un golpe del que, quiero decirles que no se recuperaron en muchos años del sexenio. No concedían la idea de un país para todos y para todas. No concedían la idea de un país en donde todos pudiéramos caber. ¿Me explico? No concebían la idea de que ese presupuesto tan jugoso, acotado, sí, pero jugoso en la cuestión pública, no aceptaban que fuera a dar a manos de muchos en vez de a las manos privilegiadas de unas cuantas familias y acaso 30 familias, que es lo que representan la oligarquía mexicana. Y eso trajo un terremoto al interior de sus estructuras, de su forma de pensar, de su manera de ser, y trajo de momentos bastante, bastante furia, y sigue teniendo esa furia, ¿no? Pero sí de repente el primer golpazo, que es la manera de decir, ya no tengo el presupuesto, ya no puedo beneficiarme de este presupuesto a mis empresas, ya no puedo beneficiarme de esta, de estos, de esta, de estos, de este presupuesto para mi partido político, ya no puedo beneficiarme a mi familia, ya no puedo beneficiar a mis cuates, a mis amigos. Imagínense tener de repente de un día a otro, dejar de tener el presupuesto público a su antojo. Pues era una cosa, fue una cosa tan radical, tan fuerte, fue un madrazo, pues, ¿no? Para decirlo y para poderlo, poderlo poner en palabras que logren la magnitud de lo que quiero darles, y lo que quiero explicarles, pues fue un madrazo grandísimo lo que recibieron. Y al pasar del tiempo, a partir de ese momento, la idea de seguir compartiendo por mucho, por tan, por más tiempo este presupuesto, y que se sigue, que se siguiera tomando en cuenta que de ese presupuesto iban a ser beneficiadas las grandes mayorías, en vez de ellos mismos, pues la verdad es que trajo cada vez una desesperación más grande, más grande, al grado de estar en el, en el punto en el que estamos ahorita, que creo que es un punto ya máximo de desesperación, en donde lo que viene es la manera en la que van ante esa desesperación, la forma en la que ellos van a reaccionar, y las campañas y las acciones que van a llevar a cabo. Y ahí entonces pues estamos viendo cómo se va configurando el crimen organizado, haciendo su trabajo, los, la, la economía un poco más tranquila, pero sin dejar de presionar, porque lo he dicho en un monólogo anterior, la economía va bastante bien, entonces hay una parte de la oligarquía que dice mejor ni le movamos, hay otros que dicen sí, vamos a poderles arrebatar el país, vamos a entrarle y se están metiendo mucho dinero, hay otros más recatados que piensan que es mejor continuar como estamos, porque además piensan por muy desesperadas acciones y violentas o extremas que tomemos, no vamos a arrebatarles en este sexenio el poder al pueblo, y de tal forma que mejor vamos a continuar por el mismo, el mismo camino, y ya veremos lo que sucede de 2024 a 2030. Y entonces están en esta, en este juego, lo político pues están haciendo lo propio, impulsando los medios de comunicación, también magnificando ciertas acciones del crimen organizado, y por otro lado inflando con encuestas, con entrevistas, con tweets, con incluso mesas de análisis en sus noticiarios para apoyar a Xochitl Galvez, están haciendo lo propio, pero siguen en un grado de desesperación, el último, tal vez la última, el último escaparate que tendrían para ya no contener su desesperación, es Xochitl Galvez, fíjense, Xochitl Galvez se convierte en una válvula de escape de la furia de todo este régimen salinista neoliberal, están calculando y están pensando, ahorita están muy emocionados porque están haciendo una gran campaña, es tan grande la campaña que están haciendo, tan mentirosa, tan espesa, que ellos mismos de nuevo se están nublando, y no están logrando ver la realidad, de nuevo están subestimando al pueblo, y de nuevo están pensando que el pueblo es un pueblo estúpido, y es un pueblo que no tiene memoria, le apuestan a que no haya memoria, y le apuestan a que al pueblo se le olvide que Xochitl es la representación de todo lo que desgració al país, que en ellos no hay una independencia, que al ser parte y al ser llevados a una posible candidatura por las siglas de estos dos partidos, te hacen partícipe, porque además no sólo en la teoría sino en los hechos, esta mujer ha participado en todos los regímenes que han desgraciado al país, y entonces están en esa válvula de escape, cuál es la intención de lo que ellos quieren, es tener de nuevo el control del presupuesto público, eso es de las cosas más importantes, ¿por qué? Porque el motor del cuerpo del dragón, que yo he ilustrado al salinismo neoliberal como un dragón de muchas cabezas, el cuerpo funciona, el motor de ese cuerpo, el que le da movilidad, el que le da vitalidad, el que le da margen de operación y de movimiento, es nada más y nada menos que el presupuesto público, no es el dinero que ellos como buenos y grandes empresarios han hecho, no, el motor de ese sistema, de ese régimen neoliberal es el presupuesto público, puedes aguantar incluso seis años sin el motor del presupuesto público, pero pensar en que vaya a haber otros seis años y posiblemente más años y más años sin tener el motor del presupuesto público como esencia para tu movilidad, para tu operación y para tu supervivencia, es crítico, están llegando ellos a un límite también en donde ya no les da el margen de operación sin el presupuesto público, porque lo que ellos no pueden es vivir sin ello, o sea, ellos no pueden vivir sin el presupuesto público sin las decisiones de el presupuesto federal y eso es lo que están buscando a toda costa, su válvula de escape es Xochitl y Galvez, pero ya tienen echadas a andar otras formas y otras estrategias para recuperar. Al recuperar al gobierno federal, lo que ellos recuperarían sería el presupuesto público, de nuevo el control de la seguridad pública, lo que volvería a facilitar el negocio del crimen organizado a sus anchas por todo el país, pero en el tema que yo traigo hoy específico en este monólogo de esta tarde, es el peligro que conlleva que ellos regresen al poder, ya hablándolo con cifras que se han construido a partir de la transformación que inició en 2018, es decir, ya no hablar de una forma subjetiva o general de que es peligroso, por eso empezaba el monólogo con la campaña del peligro para México, porque este sí representa un verdadero peligro y por eso voy a hablar de por qué sostengo que lo es, ya no es de forma general, no es que van a regresar y van a acabar con todo, yo mismo lo he dicho, van a devorarse al país de nuevo, también yo mismo lo he dicho, el presidente lo ha dicho muchas veces, ahora sí ponerle ya más énfasis en cifras contundentes de cómo afectaría la posibilidad de que en 2024 o en los siguientes sexenios, este dragón que es el sistema salinista neoliberal regresara al manejo de el presupuesto, el presupuesto público, recuerden el presupuesto público es el que es el motor de ese dragón y regresar al poder ejecutivo les da una amplitud de decisión para volver a hacer negocios con el crimen organizado, para seguir repartiendo el presupuesto en las manos de 30 familias, para seguir haciendo negocios, para seguir saqueando, para acelerar, cuando ellos llegan, el primer día que llegara Xochitl o que llegara cualquiera de las sus corcholatas de la derecha, lo primero que haría sería revertir la parte energética, ojo con eso, entonces volveríamos a una regresión de la que sí ya creo ya sería muy poco probable porque ya no van ellos a esperar más tiempo, si ellos vuelven a estar un minuto de nuevo en el poder, privatizarían completamente Pemex, entregarían y desmantelarían completamente la CFE, regresarían todos los contratos oscuros y corruptos a las empresas energéticas, sobre todo evidentemente transnacionales, y el país ya quedaría en el limbo completo, volveríamos a la idea de un país solo para saqueo, o sea ya un país independiente, soberano, olvídense de eso, seríamos esclavos completamente en nuestra propia tierra, pero hablando del presupuesto público en donde me quiero centrar específicamente,